Estarás contigo, he logrado sentirme bien, llenarás conmigo Vamos a dedicárselo a mi chamaco nada más y nada menos El famosísimo Terco que hoy nos ha apoyado ya Mi carnal nos ha brindado un pinche apoyo bien terrón Mi chamaco el Terco, mi chamaco Sol Rac, Emilio Bravo Y todas las estrellas del éxito, que comienza la música Échale el sabor, todo brúquen barrio Llegaron las estrellas, el éxito, los reyes, el maldito imperio Y este es el estilo y el sabor Grito chile, quitarme Vamos y caballeros Vamos a ganar un pareja y vamos a empezar a bailar Esta bonita melodía se llama y se titula Escúchalo Vámonos a bailar Estarás contigo, llevó mis chamacos estrellas del éxito Hoy es su once aniversario Los reyes del maldito imperio Dale sabor Dicen muchos, los tratan de imitar, igualar Esa noche pero jamás lo podrán lograr Somos todas las estrellas del éxito Esa noche donde quiera vamos a rifar Reconocidos como la banda de yantaño Esa noche el maldito imperio Y chamacos soy Ra Yudin Casiño Esa noche mi chamaco Príncipe Nena Ortiz Muñeca, Perea Esa noche Marquitos, Blano, Eñaritza, Gloria, Luna El Terco Esa noche para Juanito, Emilio Bravo Esa noche Chiboy Grimer, Andrés Productions Esa noche el pulmón y todas las estrellas Todas las estrellas del éxito Ya llegó Juanito TV Échale capulín Puras estreñotas, puras estreñotas Dice buscados y perseguidos El vecio que ya están los unidos Y famosos del barrio Hoy contigo con la voz maldita Llegó mi chamaco Mi famoso Díaz El rey de reyes y famoso Smiley Chido Junior Llegó el Tasmania El Dibby, el Rojas Esa noche Kiki, Sosa, Matatán El Jordan, el Bueno Esa noche Huetero, Rudo, Gasparín, el Sitz Esa noche de naviesa y famosas del barrio Que comaron a Daisy Hoy contigo Sibole Llegaron sus chamacos Ebrucki Échale sabor Dice el 6 por 0, 0 Todos los estrellas del éxito Aquí donde quieras Ebruck, primero Llega mi chamaco Sol Rack El Príncipe El Play Esa noche Emilio Bravo El más bravo de bravos Emilio Bravo Mi chamaco superior Locha la bandolcha Todas las estrellas del éxito Los reyes del maldito imperio Llegó la cámara chamera Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Esta noche mis chamacos Dice la esta vida Hoy de otra Más que tomar vino y fumar bota Y esperar la muerte Y correr con suerte Ser de estrellas del éxito Hasta la muerte Llega para el más bravo Esta noche Emilio Bravo Andrés Productions Sol Rack Príncipe Esa noche Capulín Esa noche Marquitos El Pince Esa noche Llenis Contreras Todos los estrellanos del éxito Contigo Sibonet Toda la banda de antaño Bueno Siboneros de Coraza Gracias Como dice Dice que suena la banda Que suena la cumbia Esa noche Sonidero Somos y Famosos del barrio Aquí donde quiera El chamaco Sibonet Sido Junior Matriz Duzo Gasvania Esa noche Señor da Sonidero Cumbia Suertero Paso Matatán El Kiki Sancelito Gasparín Esa noche Lipi Rojas Díaz Travieso Fueros y Famosos del barrio Ya llegó Disco Móvil Pensilvania Esa noche Marcos Y la muñeca Ya llegó la cámara chamera Mi carnal Tony Llegó la cámara chamera Dice el simpacio Villa Viviana Con los infamosos del barrio Andumiera Esa noche Como ya está Fuerte y Famosos del barrio La mejor organización Sonidera Esa noche Las van Esvaine Jordan Gasparín Díaz Todos mis ajados Estas llenas finas Te regalaré Puros y Famosos del barrio Llegó mi chamaco Al Matriz Llegó mi chamaco Al Matriz Échale Capulín Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Allá en Nueva York Oye nada más Que cumplió Esa noche La vida sonidera Esa noche Mi chamaco Superior Y todas las estrellas Del éxino Y se venimos Y venimos Esa noche Ya llegamos Siempre del famoso Del barrio Oye siempre Te apoyamos Mi chamaco El Tasmanio Sobotatán Solidero Cumbias Esa noche El Mipi Sí, Cendillas Marcelito Esa noche Spy El Rojas Esa noche El Mipi Vajito El Kiki Es Esmí Y el Cumbias Esa noche Mi chamaco Albuero O los infamosos Del barrio Échale sabor Hoy es homo De aniversario Esa noche La muñeca Perea Mi piel Póngase Para la muñeca Esas Ciendas Esa noche Mi chamaco Eterno Todo un éxito Esa noche Sorra Te regalaré Esa noche Mi parcerito Sonido Si ven Échale el sabor Somos dos Nadie más No nos separa Ese amor Que nació Hace un tiempo atrás Hoy nos acompaña La cámara Chambera De canal Tony Hoy nos acompaña La cámara Chambera A ese aniversario Estrellas En Éxito Esa noche Para un sonido Pasión Latino Esas ciendas finas Te regalaré Échale a Capulín Pónganse a verlo Mi chamaco Capulín Y todas las estrellas En Éxito Póngale sabor Póngale sabor Juanito Briones Y su pequeño Jacob Allá en Brooklyn Nuevo Esa noche Mi chamaco El Terco Escúchala Ajá La pulguita Y las reinas Del imperio Pero no vamos De bonita Cumbia Ajá Bueno pues amores Y caballeros Estamos En Adolfo